¿Qué es la responsabilidad de Pablo Iglesias? Y eso no es cierto, eso es un bulo, es una mentira Hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar las residencias ¿Me estás diciendo que la responsabilidad de lo que ocurrió en la residencia de la Comunidad de Madrid no era de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Yo no he dicho eso Pues no me líes ¡Suscríbete al canal!